Hola y bienvenidos a un vídeo de Tottenham. En el vídeo de hoy queremos hablaros de este instrumento que despierta muchas dudas entre nuestros seguidores. Este instrumento se llama pantógrafo. Antes de empezar a contaros cómo utilizar un pantógrafo, me gustaría deciros exactamente qué es. Un pantógrafo es un instrumento de dibujo que se utiliza para ampliar o reducir un dibujo manualmente a escala. En este caso el pantógrafo que te traigo es el pantógrafo grafoplex, que sirve para aumentar o disminuir un diseño hasta 10 veces. Antes de nada me gustaría contaros cuáles son las partes de un pantógrafo. La parte principal de este instrumento son las varillas de madera, que como veis están conectadas entre sí. Estas varillas de madera están articuladas y como veis incluyen diferentes medidas. Estas medidas equivalen a la escala de reducción o ampliación del pantógrafo. Sobre estas varillas, el pantógrafo incluye sus diferentes partes. Lo primero es el punto de anclaje, representado por la letra A. Como ves, este pantógrafo además incluye un gato de sujeción para que puedas agarrarlo a la mesa. De esta forma el pantógrafo no se moverá y tendrás total libertad. Después tenemos el número 2, el punto de seguimiento. El punto de seguimiento será el que pase por todas las líneas del diseño original. Después este pantógrafo incluye una punta de grafito. Este pantógrafo en concreto incluye recambios para que siempre tengas la punta perfecta. Por último tenemos el punto de equilibrio, que nos ayudará a poder dibujar sin ningún tipo de problema. Ahora que ya conoces qué es un pantógrafo y qué partes tiene, vamos a ver cómo se utiliza. En nuestro caso, como puedes ver, ya tenemos el pantógrafo montado, pero hay ocasiones en que tú mismo tendrás que montar el pantógrafo. Cada pantógrafo incluirá sus propias instrucciones. Simplemente tendrás que seguirlas para tener tu pantógrafo listo. De todas formas, os voy a explicar un poquito cómo se monta el pantógrafo grafoplex. En este caso, el punto de seguimiento se encuentra en la letra B. Como ves, la punta de grafito que nos servirá para dibujar en este caso se encuentra en la letra C. Por otra parte, tenemos el punto de equilibrio que se encuentra en la letra E. Y finalmente, en la letra A colocaremos el punto de sujección. Una vez hayas colocado el punto A en el punto de sujección, ya tendremos el pantógrafo listo. Es importante que tengas en cuenta que todos los números del pantógrafo son las diferentes escalas de ampliación o reducción. Como ves, aquí están enganchadas en el número 2, por lo que vamos a coger esta imagen y la vamos a duplicar sobre nuestro soporte. En este caso, yo soy diestra, por lo que la imagen de referencia va a estar al lado izquierdo y debajo del punto de seguimiento. Al lado, en mi lado derecho, estará el soporte y la punta de grafito. Así podré dibujar con la mano derecha. En caso de ser zurdo, solo tendrías que cambiarlo de sitio. Luego veremos qué es lo que pasa si cambiamos la punta de grafito por la punta de seguimiento. Una vez tenemos listo el pantógrafo, llega el momento de ponernos a trabajar con él. Como ves, es muy importante que fijes tanto el dibujo como tu soporte a la mesa para que no se te mueva. De esta forma será mucho más sencillo para ti ir dibujándolo. Una vez preparado, simplemente deberás mover el pantógrafo por la imagen y representarla en tu soporte. Como ves, así funcionaría el pantógrafo a la hora de ampliar una imagen. Ahora, en caso de que lo que quieras sea reducir una imagen, simplemente tenemos que cambiar el funcionamiento del pantógrafo. Para reducir una imagen, lo único que vamos a hacer es invertir la punta de grafito y la punta de seguimiento. En este caso, la punta de seguimiento se colocará en la letra C y la punta de grafito se colocará en la letra B. En este caso lo vamos a hacer así para no mover el punto de anclaje, pero por supuesto podrías levantar el punto de anclaje y hacer como hemos hecho antes, utilizando la mano derecha para dibujar y la mano izquierda para el punto de seguimiento. Como ves, de esta forma reducirás la imagen. Por supuesto, todo esto dependerá de si eres zurdo o diestro. Además de cambiar el punto de anclaje, también puedes cambiar, por supuesto, la escala, para ampliar o reducir más o menos. En este caso, este pantógrafo tiene una escala que va desde el 2 al 10. Como ya hemos dicho, para modificar la escala solo tendrás que cambiar esta tuerca, por lo que podrás ampliar o reducir hasta 10 veces tu imagen. Es tan simple como desenganchar la tuerca y volverla a enganchar en el número que corresponda. Eso sí, no olvides hacerlo en los dos lados. Como ves, utilizar un pantógrafo es un proceso muy sencillo. Por este motivo, si tienes alguna duda, escríbenoslo en los comentarios. Además, no olvides visitar la descripción del vídeo para encontrar el link de este pantógrafo.